¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos, ya que el equipo del Monterrey se enfrenta al Mazatlán. Amigos, dejen ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si creen que el equipo de Monterrey vencerá al Mazatlán. Y bueno cracks, vaya partidazo tendremos, ya que el equipo de Monterrey se enfrenta al Mazatlán. Amigos, este partido se va a jugar el día de hoy, sábado 3 de septiembre, y dará inicio a las 7 de la noche, hora del tiempo del centro de México. Amigos, por un lado tenemos al equipo del Monterrey, los dirigidos por Bucetich, como recordaremos, vienen de golear 3 a 0 la jornada pasada al equipo de Tijuana, mientras que el equipo de Mazatlán viene de caer 3 a 1 ante las Águilas de la América. En la tabla general, encontramos que el Monterrey es líder, y bueno, el Mazatlán no se encuentra en puestos de repesca. Y bueno amigos, el partido entre Monterrey y Mazatlán lo podrá seguir por la señal de Fox Sports, o por la señal de Fox Premium, y dará inicio a las 7pm, hora del tiempo del centro de México, también puedes buscarlo o bien por YouTube o por Facebook. Amigos, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su like, y sin más que agregar, nos vemos por un próximo video.